¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos. Ya saben ustedes de todo lo que, pues todos los que estamos aquí en la lucha para lanzar nuestros proyectos, nuestros negocios, ya saben de esto se trata. Hoy estamos un viernes más, viernes 16 de abril del 2021 y en nuestro segmento, pues este nuevo segmento del videoblog de Katia, pues les contamos las novedades de la semana, actividades que hemos hecho, bueno, yo como CEO y como directora de la academia, de la agencia, en fin, les voy a compartir pues mi día a día en esta semana, ¿no? Con cosas pues obviamente que servirá de experiencias para todos los que me están escuchando. Y pues bueno, pero antes, este, por favor, coméntenos si tienen dudas, inquietudes, si les gustan estos temas, si quieren incluir nuevos temas, dentro de katiaman.com, contactar, lo pueden hacer, este, déjenme sus comentarios, estaré encantada de saber el feedback, siempre es oro puro. Así que pues bueno, vamos a entrar entonces en materia, hoy como les decía, vamos a hablar sobre mi día a día. Y bueno, que les comentaré, yo siempre regreso a ver esta herramienta de Google donde yo pues hago cada día segmento, bueno, arranco esta actividad, la termino y todo, digamos que traqueo todas las actividades de los diferentes proyectos, tanto propios como de los clientes y lo vamos trabajando. Entonces, bueno, de hecho le he puesto el título al podcast, es Adiós a los clientes pesados. Y sí que sí, esta semana, digamos que me liberé, me liberé de un cliente que realmente es muy complicado y yo creo que a la larga, en todo, en toda empresa nos va a pasar, ¿no? Un cliente que no valora tus servicios, de pronto es hasta desorganizado, no entiende muy bien tu trabajo y aunque tú le quieras explicar, tiene un prejuicio antes, ¿no es cierto? Y no valora, ¿no? Incluso pues aún así, de hecho yo, este cliente, nos daba una buena facturación mensual, pero decidí descartar y bueno, quedar en buenos términos, quedamos en buenos términos, de eso se trata, antes de que vaya, pero ya veía que era un cliente que me iba a demandar demasiado trabajo y que, como te digo, no iba a generarme buena vibra y no iba a valorar todo el tema. Entonces, más bien, el objetivo aquí y la reflexión es, este, pensar en cuáles son esos clientes ideales, o más bien dicho, cuáles son, cuáles no serían los clientes pesados de enfocarnos en esos, ¿no es cierto? En esos clientes que, pues, son profesionales, que valoran tu trabajo, tu servicio, entienden, se dejan capacitar, se dejan guiar, ¿sí? Y pues, es una belleza poder trabajar con ese tipo de clientes, que sí los tengo, adiós, gracias, y que, pues, por eso, y la invitación aquí es reflexiona, ve, de hecho, en algún episodio del podcast, voy a ver si lo encuentro y les dejo las notas del programa, donde decíamos cómo podríamos valorar en el flujo de caja por cliente, cuánto te genera por rentabilidad cada cliente, porque puede ser que un cliente te factura mucho más que otro, pero ese cliente que te factura más o que tiene más ingreso, hace que consumas muchísimos recursos y que no, a la larga, al final del día, entre ver sus entradas y salidas, tengas más salidas que entradas por ese cliente. No sé si me explico, así que, bueno, eso es un tiempo pasado y, bueno, estoy realmente muy contenta porque me estoy enfocando y estoy a la espera de que entre un cliente muy bueno, que nos ha solicitado mantener y, digamos, que toda la estrategia de marketing digital que nosotros la llevemos, es lo que me ha dicho, es, yo lo que quiero es que tú seas mi oficina digital outsourcing, no afuera, entonces, nosotros encantados de la vida, esperemos que esto salga, bueno, ya les iré comentando, no puedo dar nombres, obviamente, pero de eso se trata, no enfocarse en aquellos clientes que realmente valoran tus servicios. En todo caso, y es un cliente internacional, les cuento, así que estoy realmente muy, muy contenta, esperemos que sí. Bueno, nosotros nos hemos esforzado y hemos tenido ya un par de reuniones, así que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, mi día a día, digamos que también es ir gestionando campañas publicitarias de Facebook Ads de algunos clientes donde toca revisar, ¿no es cierto?, cómo está la campaña en los principales, digamos, indicadores, pues, del CTR, el alcance, el costo del presupuesto, cuánto cuesta la conversión y todo ese tipo de cosas, ir puliendo y demandando de los clientes también mayor información. Aquí es vital revisar, pues, creatividades. En fin, todas las cosas, ¿no? Estamos por implementar, y esto me gusta mucho, porque de hecho lo quiero implementar dentro del Membership Site, que de alguna manera lo he lanzado, digamos que no está lanzado, está al aire en la web, pero no hemos hecho una campaña realmente fuerte para promocionar el Membership Site. ¿Pero por qué les comento esto? Porque vamos a implementar algo que se llama campañas publicitarias Evergreen, ¿no?, donde son de alguna manera automáticas y que una persona puede ir avanzando en el embudo en base que sí cumple o no ciertos requisitos. Esto realmente funciona muy bien y estamos por implementar esto con un cliente y también dentro de promocionar nuestra academia. Así que, porque ayuda mucho el Membership Site, recuerden que es estar constantemente consiguiendo nuevos suscriptores y que esos suscriptores a la larga también se queden en el tiempo, ¿no? Pero bueno, a la larga estamos hablando de captación. Ya lo que pase dentro del Membership Site y es otra cosa, otro cuento, pero ya les iré compartiendo más información al respecto. ¿Qué más? También he hecho un delegamiento en la parte del servicio de Community Management que damos a los clientes, a mi equipo, para que ellos me ayuden en otras actividades que yo las venía haciendo porque ya no me doy abasto. O sea, en realidad estamos trabajando en un área, en múltiples proyectos, en alianzas y no me doy abasto. Y dentro de este delegamiento es pues la parte del copy, esas creatividades y pues parte de ello es orientar al equipo a una constante capacitación. Así que hemos armado un plan de ruta de todos los cursos que ellos van a seguir, los cuales yo también sigo aprendiendo para que el equipo siga nutriéndose. Esto es importante para cada empresa que quiera crecer, que pues la líder, en este caso yo, digamos que canalice el crecimiento profesional del equipo. Esto es importante. Así que, bueno, eso también ha sido algo que hemos trabajado, algo que no lo había hecho, que me pareció interesante y es que tuve que para un cliente estar, estoy en este proceso de unir dos fan pages. Yo no pensé que esto funcionaba, les soy sincera. Estoy probando porque de hecho uno de los alineamientos que nos comentaron era que pues las dos páginas tienen que ser parecidas, ¿sí? Entonces, bueno, justamente estábamos adaptándoles para que esas dos páginas eran parecidas. ¿Y por qué estamos uniendo estas dos fanpages? Es porque la una tenía muchísimos seguidores y la otra muy poco. Y justo lo que queremos es unificar las audiencias y sobre todo comenzar a generar mejor contenido y a incrementar la audiencia. Entonces, en vista de que, y esto pasa normalmente en las empresas que normalmente no saben cómo gestionar, crean fanpage por crear, tienen como las estrategias dispersas y bueno, la idea ahora es unificar y que haya un solo enfoque. De hecho, recuérdate que el enfocar hace que la energía esté más canalizada y así que por eso queremos ver. Ya les contaré, porque en teoría tiene un riesgo. Si es que para la gente de Facebook identifica que no son páginas parecidas, puede ser que anule las dos. Y esto, bueno, yo le comenté al cliente para que tome en cuenta esto. Yo estoy aplicando todas las buenas prácticas y justo todo lo que nos dice Facebook, que ellos van a medir para validar que se una, pero si no se una a criterio de ellos, podemos correr el riesgo de que anulen las dos fanpages. Así que en eso también estamos. Por otro lado, ¿qué más les puedo comentar? Hemos hecho, hago entrevistas siempre. Ustedes ya saben, para los podcast, me encanta. Conozco a gente maravillosa de otros países. Es impresionante. Me encanta, me encanta el tema de las secciones de entrevistas acá en el podcast. Me hacen entrevistas también acá de otros canales. De hecho, me invitaron también para el próximo domingo 25. Vamos a estar en una maratón de marketing digital para marcas personales, que es a nivel internacional. Y yo voy a estar su servidora como ponente en temas de enfocar el podcast para crear un podcast exitoso. Así que realmente les invito. Ya voy a poner por las redes, así que síganme. Ya saben, ahí les comento más cosas del día a día. Y pues bueno, creo que hasta ahí. Creería que es lo más relevante, que es lo que me ha pasado en la semana, ¿no? Ay, bueno, y otra cosa que casi me olvido y es que les comento que dentro de mi familia alguien entró con COVID. Así que de alguna manera, yo no me hice el examen. No me lo voy a hacer todavía porque sí tuve un pequeño resfrío, pero me siento muy bien. Nos fuimos donde el médico y todos nos hicieron las evaluaciones del caso y pues seguimos adelante. Y yo creo, y dentro de esto, a mí me ayuda muchísimo el tema de las meditaciones, el tema de conectar y de saber que tú internamente puedes controlar y que tu propio cuerpo puede, a través de un equilibrio, autosanarse. Claro que están las buenas prácticas, buena alimentación, hacer ejercicio, pero todo también parte de un buen equilibrio, un buen pensamiento y que eso se proyecta a todo tu cuerpo, ¿no? Así que bueno, sí ha sido los primeros días de la semana fueron un poco complicados porque estuve atendiendo a parte de mi familia, pero que adiós, gracias, con la bendición de Dios. Yo creo que todos estamos realmente muy, muy bien. Así que pues bueno, con esto terminamos. Nada, darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Recuerden, en Spotify nos encanta mucho que nos pongan el corazoncito verde y las valoraciones de 5 estrellas en iTunes nos ayuda un montón. Compartan, compartan el contenido y pues nada, es viernes, el cuerpo lo sabe, así que a descansar, a relajarse, a compartir con su familia, con sus seres queridos y nos vemos y nos escuchamos con toda la energía el próximo lunes. Se les quiere. Chao, chao.